Vamos a ver eso que se llama Cumbia Cumbia Vamos a bailar a Cumbia del Patas Buster Así dijo el Julio Así dijo el Oparcito Y así dijeron los neles Cumbia Esta noche el lisa es tu rollo Y la frecuencia bonita México Y España Y toda la perrugada Y los desarmes A que chulada te escucha Nunca me engañes Ya no me agarres de mentes Cumbia 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 Así Eres la cosa más bonita Ponga más de fuego Cumbia Nunca me engañes Otra gente de mercado La unión En el palco de los chicharitos Te lo llevo con su gato Vicky Poleto Así Y ya te lo digo enamora Ya llevo la pata más cabrona Nos trajo mucho más Nos ponemos El final del puesto Somos y toda la materia Y ser bien Partido sabe que Un palco de los chicharitos Te lo llevo con su gato Y el tono de pollo y su gato Cuando nos da la materia Y la noche de la parita Somos y seré para los chiches El enemigo de los chichuelitos La famosa de Chichuelitos La gente de Bernardo La unión El famoso pedito Y la vicky Miguel El polvo de los chichuelitos Y la placa Venga el chicharito Y la gato La gente de Bernardo La unión La unión La unión Todos los macos La unión La unión La unión La unión La unión La unión Y cada vez decía, su animado de amo, te mandan poderosos movimientos de fe, la gente de la fiesta, a la escana, no quiero estar contigo. Son los chorridos, mi compadre, los martitos rasqui y charqui, todos los poderosos matacuados, para que vendrán el sabrosito de llamar a ti, los dedos del mercado. Un anón, 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 un anón. Y cada vez decía, su animado de amo, te mandan poderosos movimientos de fe, la gente de la fiesta, a la escana, un anón, 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 un anón. Un anón, 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 un La banda que Dios hizo, la de las opadas, el amor sobatín, para jugar la banda, ya nos acompaña. ¡Sí, señor! Lógicamente, pido, 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 pido. ¡Venga, saludo! Por la banda se me dice, el salmuché mi compadre, el bocoyón, y me dudo a la del famoso padre, chicas de carlas y toros de marcar. ¡Sí! ¡Nunca me dañes, R symmo! ¡Viva la mujer, و el r pueblo! ¡Un rigo y sabor! ¡Ustedes! ¡México, Colombia! ¡Oquitivo y descubria! ¡No me engañes muchas! ¡Hacía mal en lo que es, todo магo a la mamata! ¡Ajá! ¡Uso sacitos aforrados! ¡El carácter, mi compadre, Juanito! ¡Cuántos aquí tengo! ¡Los bonitos más que es! ¡El mejor no se diga que ganas tú! ¡El mateo y el maya se van de patar! ¡El chaco, el jesero! ¡El champurín del conguerro! ¡La chica no ha visto mi chico, no rosa también! ¡El chaco, el jesero! ¡El mejor no se diga que ganas tú! ¡El coño, el chaco, Chocito, Refacharo! ¡El barito más que es! ¡Nunca me tallas de amor!